Música Música Porque te quiero a ti, porque te quiero, aunque sea lejos yo te siento, porque te quiero, porque te quiero a ti, porque te quiero. Si hacemos corto el camino aquel, un hombre me sabe a tierra, de aquella cerebro ayer, aunque es soledad, un hombre me lleva a tal, el empleo de tu país, que te quiero. Música Porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al callar, porque te quiero a ti, porque te quiero, aunque sea lejos yo te siento, porque te quiero. Música